Porque nacimos para trascender, nuestra meta es llegar a todas las almas, alcanzar todos los corazones, sin importar la distancia, porque Dios ha dado la sabiduría al hombre para crear nuevas conexiones. Llega a la República Dominicana, específicamente en Santiago de los Caballeros, Espíritu Santo Radio, más que una estación virtual, bendición que viene de lo alto. Hemos decidido avanzar, dar nuevos pasos para rescatar las almas que se pierden, no importa que tan grandes sean nuestros problemas, si nuestras fuerzas y voluntades están unidas al Señor, venceremos. Recuerda, más grande tiene que ser tu confianza en el Señor que tus miedos. Queremos evangelizar, queremos llegar a todas las almas, sin importar las barreras que se puedan presentar. Lucharemos en el nombre de Jesús para llegar a todas las almas. Santiago será evangelizado, Espíritu Santo Radio, desde el corazón de Santiago para todo el mundo, llevándote la buena nueva, a través de una red inagotable. Somos Espíritu Santo Radio, más que una estación virtual, bendición que viene de lo alto. verbios atilizando… Voconfíritu Santo… Ero Ero